Hola chicos, me ven en este vídeo, corran a vuestra Playstation 4 o Playstation 5 que hay un nuevo juego gratis, un juegazo gratis por tiempo limitado porque podéis jugar durante una semana completa, no requiere el Playstation Plus y este juego ya ha estado anteriormente, es el Call of Duty Quick War podéis jugar, justamente ha salido ahora mismo, ahora mismito, podéis jugar desde el 23 al 28 inclusive ambos días y ya está disponible, justamente lo tenéis que buscar y como podéis ver, free access, acceso gratuito al modo multijugador y al modo zombie el modo historia campaña no, ¿vale? ahí no, pero podéis jugar al modo zombie completo con todos sus mapas y al modo multijugador con todo el contenido del modo multijugador totalmente gratis, ¿vale? no requiere el Playstation Plus, aquí te lo indica acceso gratis al modo multijugador, aquí no indica nada de Playstation Plus que te requiere Playstation Plus y anteriormente ya ha estado otra vez gratis y lo mismo, no requería Playstation Plus el modo normal, evidentemente, cuando tú compres este juego, sí requiere Playstation Plus pero las pruebas para que todo el usuario pruebe dicho juego, pues totalmente gratis, ¿vale? y podéis jugar, como hemos dicho, al modo multijugador y también al modo zombie y ojo, atención, porque este juego ocupa muchos gigas sí, sí, ocupa en torno a los 100 gigas, si no me equivoco creo que, al no estar en el modo historia, creo que ronda sobre los 80-60 gigas, ¿eh? ocupa bastante, sí, sí, no hablamos de un juego de 20-30 gigas, no estamos hablando de muchísima capacidad y un juego que ahora se ha estrenado la tercera temporada y tiene nuevos mapas y nuevos modos de juego muy chulos como por ejemplo el de ir a ballesta, cuchillo, cuerpo a cuerpo en general y cuerpo a cuerpo la verdad es que está muy chulo ese modo de juego nosotros acabamos de probarlo y ahora hemos visto que nos ha salido el acceso gratis para que ustedes lo podáis ya descargar en Playstation 4 y también en Playstation 5 así que ya podéis probar desde el 23 al 28 ambos inclusive este juegazo porque Call of Duty es un muy buen juego sí, es un juego triple A y la verdad es que está muy bien, ¿vale? no me digáis a hombre, os puede gustar, no os puede gustar pero es un juego que vende muchísimo sí, todos los años vende muchísimo lo siguen muchísimos jugadores y gráficamente está muy bien y la verdad es que está bien en general está muy bien y lo dicho, ya podéis descargar búsquenlo justamente en Call of Duty y aquí podéis ver la imagen Free Access y en Demo, ¿vale? Demo gratuita y evidentemente es el juego completo pero el modo multijugador por tiempo limitado, ¿eh? no es una demo del modo campaña, no, 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 ¿vale? es el juego completo del multijugador y también de zombies pero por tiempo limitado aquí no hay manera de bug que se te pueda quedar para siempre no, 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 no porque esto se conecta con los servidores de Sony y cuando ya pase el 28, es decir el 29, ya te va a decir que no, ¿vale? porque tú te vas descargando justamente los dos modos de juego que se puede probar, ¿no? que justamente es el modo zombie y el modo multijugador pero ya está, ¿vale? así que podéis aprovechar, ¿vale? no lo dejen en pausa porque esto va a estar solamente hasta el día 28 pero nada chicos manitas de arriba, campanita y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!